El Sazar ha detectado que las aguas que llegan a la planta tratadora llevan una gran cantidad de grasas y aceites, esto en los análisis que se realizan al agua cada mes. Debido a los análisis que le hacemos mensualmente a la planta tratadora de aguas residuales, hacemos dos análisis al mes, pues allá aparece todo lo que aquí los usuarios del drenaje vierten y en efecto, como tú lo dices, nos están saliendo bastantes grasas y de todo tipo grasas de animales, de las pollerías, de las carnicerías, de los restaurantes, loncherías. Es por eso que su director Gildardo Moreno pide a los usuarios no tirar los desechos al drenaje y a usar trampas que atrapen el aceite, además de poner a su disposición un contenedor en sus oficinas para dar un buen fin a este tipo de desechos. Hacerles una invitación a que no lo hagan y empezar en primer término a utilizar las trampas para atrapar aceites y grasas y en segundo ponerles a su disposición un centro de acopio en la gerencia operativa allá en la colonia Los Pinos, en donde se les estarán recibiendo todo el tipo de grasas, aceites que lleven, para lo cual nosotros los estaremos almacenando y posteriormente entregarlos a una empresa recicladora y de esa manera tratar de ya no dañar la planta tratadora. Aseguró que el problema más grave es el momento de sanear el agua, por lo que al salir de la planta tratadora se le da un tratamiento extra y cumplir así con los estándares que les pide la Comisión Nacional del Agua. Se está causando problemas para el saneamiento del agua, afortunadamente ahorita hemos encontrado la manera de darle los tratamientos adecuados y en la salida hacerle un tratamiento adicional para amainar esa situación y cumplir con los estándares que nos están pidiendo las autoridades ambientales y así como la Comisión Nacional del Agua, la cual también dos veces por mes analiza el agua a la salida de la planta tratadora. Con información de Guadalupe Gutiérrez para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.